Joder tío, me pillo la artillería, me cago en la puta No te creas, eh, si te va a las vías puede hacer partiditos Nah, yo voy a jugar a lo trabuco, tío Nah, 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 no te tires, cabrón, te duro Hostia, que no me tiro A lo trabuco, dice, a lo trabuco Ah, toma por culo Mira, ¿ves ese conqueror del equipo de amigo? Pues mira, me dura dos segundos Arriba Hostia Vamos a ver, ¿quién se quiere meter aquí con la M-12, tú? ¿La fila del 8? Me voy a la fila del 3, que por ahí en subida no... Me pongo aquí en recto en la calle y no me... Y además que está cerca, es que si me voy ahí voy a perder 5 minutos de la partida Tampoco Siempre con cazacarras me voy por esta calle, me pongo aquí al final Centro tu atención aquí Mi un T-25 AT, este es como el hijo de mi hijo, mi hijo abuela A ver, pero estoy yo, tío Bueno, hay un ST-1 por ahí atrás, eh Me quedo aquí a ver si se cruza alguno Es que yo con la artillería si le pego bien le quito 600, eh Al tuyo le quito 1000 mínimo Seguro, además Me han visto y yo no pego Ah, es un T-25 Mira algo Toma, hostia Espera, espera, que están subiendo, están subiendo, balón, están subiendo Pues yo voy, yo voy a darle el de aquí con la artillería Hola Madre mía Al Tiger 2190 Ahí va, perdón Es que no puedo ni tirar el culo a nadie Oh, oh Ah, no, está en efecto Han destruido uno de los nuestros No, no, está en efecto 1.100 Jack Tiger y munición En una misma partida Dos tiros de 1.000, tío Ah, qué malo, tío Cómo fallo, eh Adri tiene su motherland Vale, buenísima Eh, nos capturan la base, eh, tíos Ah, no, están volviendo Buah, tío, qué bestialidad de artillería Si es que cuando despegas bien Tío, no, no, paró Un poco de capturar o un tiro Limpiando el cañón No, tío Me lo han quitado Ay, casi Qué bueno es este tanque, chaval Uff, qué bueno es Es lento, sí, pero, buah, no le entran Es lento, sí, pero, buah, no le entran Cargado A ver, es que tengo ahí al... Está muertos todos los que están en la base Ya llego Ya llego Bueno, ya llego no Llego en 5 minutos Pero no llegaré Llegaré Nooo Cargado Bueno, bueno, bueno Por esta calle había uno, ¿no? Ah, barro no se muerto, bien, casi Que hay aquí Cuidado el pesado, no, está muy apagado Uff Necesito que alguien se venga conmigo y me vaya cubriendo Yo estoy muerto No, no No perdemos que estoy yo Barón, ponte detrás de mí, ¿qué hace falta? Ponte detrás de mí Me ha atacado, está bien Aguantado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, porque hay bastantes, ¿eh? Sí Han destruido a todos nuestros exploradores Nos han detectado Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Le espero con las manos abiertas Cierra 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 Ahora estoy y cierra Mierda, mierda, mierda El enemigo nos está mirando Lo va por culo, tú Jeje Ahora sí que puedes hacer real, tío No, no No, sí, antes le he metido Le he metido 1.100 al Jack Tiger No sé dónde Y a 1.100 al Jack Tiger Dejárselo al... Dejárselo al... Dejárselo al... Dejárselo al... ¡Ah! No sé cómo no lo ha dado Porque había algún obstáculo ¿Cuál es el pecado que va por ahí? Ahí dentro Hola, Conqueror No llegas, tío Es un ácido No 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 lo mates tú, pero, tío Dejalo a un piro en tu caso Y ese 8 A ver... Le... Le espero a que se... ¡Oh! ¡Cómo lo he dejado! ¡Oh! ¡Nos hemos clavado! No, no Es que lo va a matar el 75 ¡Hola! No, no Ahí se quedó Eso sí fue bueno Hemos cumplido la misión Una partida Ah, está bien, oye, está bien Hemos hecho... Hemos hecho lo de... La flechita esa ¿Cómo se llama? Esto no va a faltar Contribución crucial No, no, no...